Konnichiwa. Bienvenidos a una clase extra de japonés. Ahora vamos a ver, ¿alguna vez te has preguntado cómo es un examen de N5? Porque eres principiante, no tienes ni idea de cómo es el examen. Vale, pues aquí te vamos a presentar cómo es en realidad el N5. Una guía paso a paso de cada ejercicio. Todo lo que tienes que hacer y en cada paso. No te preocupes, yo te acompaño. Bueno, pues este es un examen de N5. Solo estaréis un lápiz y lo que sería la hoja de respuestas que os darán. Aquí debéis hacerlo siempre de esta manera, nunca de ninguna de estas. Igualmente lo podréis ver en el momento del examen. Vamos a empezar. Esta parte dura 25 minutos. Aquí tenéis las notas, o sea, las reglas del examen. Y no os olvidéis del número de registro, que es muy importante, y vuestro nombre. ¿Vale? Comenzamos. En esta primera parte, en la tarea 1, se llama lectura de kanji. En esta tarea debemos elegir la lectura correcta del kanji que aparece subrayado. Y hay 4 opciones y hay 10 preguntas de estas. ¿Sí? Vale. Vamos a explicar la 2. La tarea 2 es ortografía. Aquí debemos elegir la escritura correcta, ya sea kanji o katakana. Como podéis ver aquí hay katakana y aquí hay kanji. ¿Vale? Para la palabra escrita en jiragana que hay aquí. Hay 4 opciones también y hay 8 preguntas. ¿Sí? Bien. En la parte 3, así que lo veis mejor, así. La tarea 3 son palabras contextualizadas. ¿Vale? Aquí debemos escoger la palabra más adecuada para el contexto dado en una oración. Es decir, aquí tienes la oración y aquí debéis elegir la palabra. ¿Vale? Son 4 opciones también y 10 preguntas. Bien. Aquí. La 4, la tarea 4 es para frasear. Es muy fácil. En esta tarea debemos elegir la opción con el significado pues más similar a la oración dada. Por ejemplo, normalmente solo cambia una palabra, que es la que hay que buscar como sinónimo. En este caso, como veis, aquí solo va a cambiar una palabra también. Bueno, pues en estas hay 4 opciones y de estas hay 5 preguntas. Bien. Pues la parte de vocabulario ya quedaría hecha. Esta es la segunda parte. Esto ya sería la gramática. ¿Vale? Aquí tenéis otra vez esto. Aquí debéis otra vez poner el número de registro y vuestro nombre. Y comienza. Bien. En la tarea 1 es la forma gramatical. Aquí tenemos que elegir la opción gramatical más correcta. Ejemplo. Pues aquí hay partículas, os pueden aparecer tiempos verbales, etc. Y hay 4 opciones. Y aquí hay 16 preguntas. ¿Vale? 16. Aquí está la 12. Y aquí la 16. ¿Vale? En la parte 2. Así. También es de forma gramatical. Aquí debemos elegir la opción gramatical más correcta. Partículas, tiempos verbales... Bueno, en este ejercicio aparece como una oración con 4 esplazos en blanco. Como podéis ver. ¿Vale? Bien. Entonces, donde debemos colocar las palabras en el orden adecuado. La opción más correcta es la palabra que se encuentra en la posición de la estrella. Aquí. ¿Vale? Aquí os mando los ejemplos. Bien. Hay 4 opciones y solo 5 preguntas de estas. ¿Vale? Bien. La tarea 3... Así. La tarea 3 es la gramática textual. Aquí debemos elegir la opción gramatical que mejor encaje en un texto. Os dan el texto. Bien. Se trata de un texto en el que aparecen algunos espacios en blanco donde se deberá determinar qué opción es la más correcta, pero según el significado. Tiempo verbal, intencionalización, etc. 4 opciones y 5 preguntas. Aquí están las preguntas del texto. Y con esto se termina la parte 2. Aquí tenemos la parte 4. ¿Vale? Que sería comprensión texto corto. Bien. Aquí leeremos un texto de aproximadamente 80 caracteres más o menos sobre temas de estudio, el día a día o el trabajo. Después se contestarán las preguntas sobre el texto. Aquí está. Bien. Entonces son 4 opciones y 3 preguntas. En la parte 5 es de comprensión. Es un texto medio. Como podéis ver es un poquito, bueno, largo para los que no han hecho nunca uno. Pero bueno, igual que la anterior, pero en este texto son 250 caracteres. Aquí hay 4 opciones y 2 preguntas. Bueno, aquí es la recepción de información. Aquí tendremos un texto con una imagen, con un horario. ¿Veis? Vale. O es un panfleto, un póster, lo que sea. De aquí tenemos que extraer la información necesaria para responder la pregunta. Realmente son 4 opciones y solo una pregunta. Y aquí tenemos, pues, el listening. Son 30 minutos. Recordar el registro y el nombre. Soy pesada, ya lo sé. Pero es que si no lo hacéis, os quedáis en examen. Bueno. La parte 1 es de comprensión. Tenemos delante, pues, 4 imágenes que se utilizan como guía mientras escuchamos la conversación. Os la voy a poner así. ¿Vale? Como veis, 4 imágenes. Bien. Mientras escuchamos la conversación hay que utilizarlo de guía. Solo si seguimos las instrucciones que oímos, podemos conocer la respuesta correcta. Es una de las imágenes. Tened cuidado porque a veces puede haber, pues, lápices pequeños, lápices grandes, un cuaderno en vez de un libro. Prestad atención. En uno puede haber una goma. En este caso están las 4 gomas. Pero a veces puede haber uno que todas tienen goma y uno no tiene goma. Pero bueno. Algo así. Bien. La tarea número 2. Perdón. Es que he grapado. La tarea número 2 es la comprensión de puntos clave. Tenemos 4 imágenes como antes, pero 4 opciones con 6 preguntas. Hasta aquí. La tarea número 3 es expresiones verbales. Tenemos una imagen, como veis. Y hay que escoger la expresión verbal correcta. Nos la dan escuchando. De forma oral se puede escuchar. Las opciones también. Entonces, no hay ningún problema. Son 4 opciones y 5 preguntas. Y la número 4 es la respuesta rápida, lo que llaman. Debemos escoger la respuesta más adecuada para responder a las preguntas o frases cortas. Las respuestas se dan de forma oral. Entonces, solo tenéis que escribirlas. Son 4 opciones y 6 preguntas. Es todo muy fácil. Si lo cogéis en tranquilo, es todo muy fácil. Después, solo tenéis que trasladar aquí vuestras respuestas. Y en el próximo vídeo, vamos a resolver un examen DN5 de arriba a abajo, para que sepáis cómo va. Eso sí, os daremos el examen en descargas. No os preocupéis. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Y si quieres seguir de cerca el curso de japonés, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita. ¡Suscríbete al canal!